Os presentamos la nueva gama de maletas Peli Air, una relación de maletas rígidas para el transporte de tu equipo de vídeo de la forma más segura y cómoda ya que su peso oscila entre los 2,7 kilos del modelo 15-25 y los 6,4 del modelo 16-15. Sus principales características son, están fabricadas en polimero, que es un material muy resistente y ligero, además tienen cierre de doble recorrido y una válvula automática de compensación que equilibra la presión del aire. Dispone de asas ergonómicas y protectores de pasador de cierre de acero inoxidable. Su interior está protegido al 100% para que tu equipo no sufra el más mínimo daño. Existen dos tipos de protección, en primer lugar y como podéis ver en este vídeo, el más usual en este tipo de maletas, el foam pre-cortado. Un material que puedes adaptar a la forma de tu equipo y complementos para que se ajusten al 100%. El otro sistema de protección es el Trick Pack, que utiliza sesiones de pared pre-instaladas, paneles divisores, pasadores de bloqueo y una herramienta de corte de máxima seguridad. Solo tienes que ajustar tu maleta a la forma de tu equipo y listo. Esperemos que esta información te haya servido de ayuda y pásate por nuestra web camaralla.com para ver de primera mano estas impresionantes maletas.